El programa RAIGO es uno de los tantos programas de acceso a la tierra impulsados por el municipio de San Antonio de Areco. Se construyó el Boulevard Merti, se hizo asfalto, cordón cuneta y hoy, si te acercás, lo que podés ver son 17 familias que pudieron construir su casa. Nosotros teníamos el crédito del Procrear y nos faltaba el terreno donde construir. Los que tenemos un sueldo no se puede construir un terreno, es muy difícil. Si no es por intermedio del municipio como fue este plan, hubiera sido imposible. Hace un año que ya vivimos. Es un espectáculo, una avenida de doble mano, iluminado, todos los servicios, gas, luz, todo. Es un sueño que todavía no lo puedo creer, que estoy en mi casa propia y no me tengo que mudar más. Veinte años alquilando y era una plata tirada en un pozo. No alcanzan ni a cubrir una cuota de alquiler, lo que pago de la cuota mensual de la casa. Es una alegría inmensa que siento vivir en este barrio y tener mi casa propia. ¡Gracias!